A ver gente, vamos a ver si a ustedes también les ha pasado que se encuentran al final ya de Naxxramas, de la aventura de Naxxramas de Gerson y no pueden ganarle a Keltuzar Aquí nos encontramos ya en la parte normal, me falta ya uno solo, tengo todo ya desbloqueado, a todos les he ganado y me falta Keltuzar He intentado ya muchas veces, he intentado con muchos mazos, muchos combos y no he podido Pero que pasa, tengo un nuevo mazo, he buscado una guía por internet, he investigado un poco y he conseguido una manera bastante factible de poder ganarle Es un mazo bastante baratico, bastante sencillo de conseguir, aquí lo tengo, vamos a jugar con el sacerdote Y estas son las cartas igualmente, las voy a explicar un poquito por encima y a lo largo del video, a lo largo de la partida las van a tener más o menos por esta zona de acá Por donde mismo está esto, ok, este, igualmente van a ver como les gana el Keltuzar, todavía este no le gano pero Sé que con este mazo le podré ganar gente, necesitamos aquí, circulo de sanación, en realidad necesitamos dos Pero yo solamente tengo uno, igualmente pueden rellenar las cartas que no tengan con alguna otra que sirva más o menos de forma similar Luego contamos con dos palabras de poder, escudo, luego dos punición sagrada, dos visión mental y dos cléricas de Villanorte Las cléricas de Villanorte son muy importantes para este mazo, aquí recomiendo solo una explosión mental Pero dado que me faltaba un círculo de sanación decidí poner dos de estas Una palabra de las sombras del dolor, ya vamos a explicar más que nada Este es para el esbirro este de sigilo que tira 2-2, que lo tira Keltuzar que se levanta más 1-1 por cada turno Tenemos un necrófago inestable para que le haga daño a los esbirros generalmente cuando se ha destruido Tenemos unas palabras de las sombras de la muerte que causan, destruyen un esbirro más potente Tenemos dos, sustracción de intelecto, dos señores de la muerte muy importantes de aquí Tenemos un vidente del anillo de la tierra, tenemos dos engendros de luz El ejendro de luz no es tan necesario, pero dado el convidado del mazo preferí meterlo Dado que me faltaban cartas para rellenar, dos nuevas sagradas muy importantes Caballero espectral, Eructador de Lodo, Feuguin, aquí tenemos a Stalag Feuguin y Stalag son muy importantes aquí Igualmente todas estas son cartas que van a tener al llegar ya al final de Naxxramas Tenemos un Loha Dep Y decidí terminar esto con un rabioso Gurubashi Igualmente aquí faltaría un Caliz ¿Cómo es que se llama este? Un pozo de luz Haría falta un pozo de luz, pero no lo tengo Igualmente de uno o dos pozos de luz estaría bien que lo metieran en el mazo si lo tienen Bueno ya he visto esto gente, vamonos entonces a jugar contra Keltuzar Y venimos en breve Ajá gente Keltuzar, la batalla final Es hora de empezar Vamos a esperar que nos vaya bien con nuestro masito Esperemos no necesitar el pozo de luz Vamos a cambiar todas las cartas que tenemos gente porque No nos sirven realmente Bien, ahora por lo menos tenemos una clériga Eso es algo Este, por ahora lo recomendable no sería jugar vicio mental en el primer turno Más adelante es cuando Keltuzar tiene sus mejores cartas Pero dado que no tenemos mucho más que hacer La siguiente la guardamos La clériga no la podemos tirar todavía porque puede tener muchas cartas para hacernos daño O sea simplemente ahorita puede tirar una descarga de escarcha Y la clériga se fue seguido a la basura O sea tenemos que cuidarla mucho porque de la clériga va a depender nuestra victoria O sea más que otra cosa de la clériga depende nuestra victoria Muy bien gente Eh, tuvimos ahí unas fallas técnicas Igualmente ya gracias a Dios Este, como Keltuzar Es que Keltuzar es una computadora No importa el tiempo que te tardes pensando Lo único que hice fue, este Jugar una sustracción del intelecto Ok No sé si eso llegó a grabarse Pero Fui una sustracción del intelecto Y robamos Una ventisca Y un guerrero esquelético Que está bastante bien Está bastante bien Lo vamos a jugar en el próximo turno Porque el ingendro de luz Podría jugarlo Dado el caso lo voy a jugar Dado que acaba de salir Lo voy a jugar Iba a jugar este Pero no importa Esta carta es muy importante Al comienzo de tu turno Estará toda la salud de este esbirro Es una ventaja No nos conviene destruirlo Créanme Bien Imagina que iba a sacar esa carta Pero tenemos una ventaja Esta carta que le robamos al principio Ya van a ver Tiramos a la clériga Que ya es bastante importante Tenerla en el campo Y lanzamos esta Nos queda uno de managent Podemos usarla con este Que es lo que vamos a hacer Le hacemos daño Ok Vamos a infligirle uno de daño a este Pum Él se va a curar ese daño que le hicimos Ok Al final Se cura La clériga nos permite robar otra carta Y es así como tenemos que mantener Aquel tu usar Ok Haciéndole un poquito de daño Curando Robando muchas cartas de campo Ahí me va a destruir la clériga O sea Está programado Para eso Simplemente O sea Para que Este O sea No jodernos Jodernos de esa forma Ya debería tener a turno Cinco mejores cartas Vamos a robar una Ok Tiene esta Una carta mucho mejor Este inflige dos de daño Vamos a tener que sacrificar Uno de esos dos de daño Me conviene quitarle esta Dado que ya no tenemos Peleriga en el campo Y jugamos un engendro de luz Pasamos turno En el próximo turno En este Va a jugar esta carta Que la tenemos aquí Exacto Voy a congelar el engendro Para que no ataque bien No hay problema Jugamos esta carta Que ya la teníamos Bajo la manga Las jugamos esta Y Nos curamos nosotros Por ahora Tenemos que saber Y esto es muy importante Mucho Cuando le quitamos Los diez de armadura Que el Tuzara Nuestro turno finaliza Automáticamente La pasiva cambia O sea Al poder del héroe No puedo atacar Así que Ah Maldita sea Tenemos que pasar turno Pero en el siguiente turno Que le bajemos Este uno de escudo Que va a pasar Este poder va a cambiar Nos va a cancelar Nuestro turno De forma automática Y él va a invocar Dos esbirros Contra un 3-3 Ok Pero para eso Nosotros tenemos Una ventisca Jugamos esta Congelamos a su esbirro Y le quitamos Los dos de armadura Ok Bien Por ahora tenemos La ventaja De que tenemos Ventisca Y tenemos Cómo defendernos Vamos a jugar Ventisca Para congelar Estas de acá O no necesariamente Si yo tumbo Estas de aquí Boom Boom Curo Estas de aquí Juro esto De acá Pasamos turno Nos va a infligir Ahorita una cantidad De daño Bastante potente Pero tenemos La ventaja De que Exactamente Iba a invocar Más criaturas O eso Si no lo esperaba Es ventajoso Es muy ventajoso Eso para nosotros Ahora simplemente Tiramos una Una ventisca Para congelar Y ya Nos curamos Nosotros mismos O saben Que podemos hacer Destruimos este Su efecto Nos va a curar A nosotros Nosotros Nos curamos Con esta carta Y le infligimos Daño A Ketuzar Siguiente turno Carta a jugar Esta de aquí Ok No va a sagrada Primero Infligiéndole daño A Ketuzar O mira Tiro esta Excelente Boom Me destruí Esta de aquí Esto es una ventaja O sea Se está destruyendo El mismo su campo Y eso es muy importante Simplemente Llegamos Y le destruimos Este de aquí Boom Vuela todo O la mayoría Jugamos Estas dos Cartas Para ver 5-5 No quiero jugar Nueva Sagrada Realmente Voy a arriesgarme Con este Voy a destruirle Esto de aquí Que se tire el efecto No me importa Quiero que invoque Más cartas Quiero que tire Más esbirro Gastó una ventaja O sea Tampoco es correcto Porque realmente Ahora se me veo Obligado de Voy a tirar Loate Pero Igualmente Yo tengo que tirar Esta Tirar una Nueva Sagrada O sea Me tengo que quitar A este De encima Porque Que me tumbe Loate No me conviene Por ahora Nos enfrentamos A eso Él no tiene Manada O sea Listo O sea Eso es todo Tenemos un buen combo Aquí Tiramos este De acá Tiramos este De acá Le destruimos Su carta No importa Que me quede Poco de Salvo A mi esbirro Lo curo Efecto La clériga Robamos Otra Pasamos turno Así nos mantenemos Ya no nos puede Infligir Dos de daño Por turno Esperemos Que no sea Excelente Aunque me la va A buscar Destruir Va a destruir La clériga Bastardo No Cierto No pudo Excelente Ahora vamos a jugar Esta jugada Excelente Vamos a aplicar Esta carta Nos curamos A todo La clériga Nos permite Robar cartas En exceso Gracias a esa jugada Cuatro cartas Si no me equivoco Para ser exacto Ahí están Bien Sabemos que A Feuwen Y a Stalag Los tenemos que Sacar lo más pronto Posible Él tiene un vacío O sea Un vacío Bizar Creo que Que se llama La carta Que nos puede Joder mucho Nos puede Joder muchísimo Realmente Vamos a Tumbarle Esta de aquí O debería Tumbarle Esta primero Voy a Tumbarle Esta primero No me importa Que el robe Que el robe Cartas No importa Va a robar Dos cartas No importa Jugamos Esta Le tiramos Cinco de daño Y tiramos Unicrófago Inestable Vamos a pasar Turn Aquí ya lo tenemos Jodido O sea Aquí ya no hay más Lo tenemos Completamente Jodido Tiramos Otra Nova Sagrada El efecto De la Clériga Nos va a Permitir Robar Una gran Cantidad De cartas O sea En el mazo Nos quedan Tres Dos Ok Nos quedan Dos cartas Pero ya está Jodido O sea Ya es Victoria Ganamos Le hacemos Efecto Completo Tan Y listo Para que sufras Becerro Para que sufras Maldito Por todo Lo que nos Causaste A todos Los jugadores Becerro Victory Y le ganamos A Keltuzar Oh Dios Mio Oh my god Que placer Se siente Conseguimos ya Esta carta La sombra De Naxramas Está muy rota Esta carta Está muy OP Y por ganar Al Keltuzar Conseguimos también Su Versión En carta Si no me equivoco Vamos a ver Ahí está Una sola copia Derrota De la guarida De la vermis Has desbloqueado La carta Keltuzar Listo gente Desafío De clase Desbloqueado Para el paladín Está verificando Que he vencido Todo en las ramas Completado En las ramas Así que Dale like Y suscríbete Oh man Nigga Le partimos el culo Al maldito Keltuzar Eso es todo En serio Pensé que me iban a dar Un borde de cartas No me dieron nada Pensé que me iban a dar Un borde de cartas Este Interno Pero bueno Tenemos Desafío de clases Tenemos ya El paladín Que es el último Que nos faltaba Tengo que hacerlo Ok Ya en mi colección Tenemos Las dos cartas Normales Que nos dieron Tenemos dos copias De ¿Dónde está? Que no la veo Tum, tum, tum Gustavo era Tres de manano Era Si aquí está Carta épica Bastante buena Muy buena Muy buena Realmente Te da sigilo Más uno Más uno Al comienzo De cada turno Y aunque salga El sigilo Seguirá aumentando Esta está bestial Aparte de la Sagrada E hijo de perra Kelthuzar Al final de cada turno Invoca a todos Los esbirros aliados Que murieron En este turno Bueno gente Si les gustó el video No olviden darle like Compartir el video Para que las demás personas Puedan obedecer a Kelthuzar Finalizar una xramas Antes de que salga Blackrock Mountain Que está al salir El próximo mes Comentar si tienen Alguna duda No olviden seguirme En mis redes sociales Están en la parte de abajo En la descripción del video Nos vemos hasta la próxima gente Espero que les haya gustado el video Pasenla bien Cuídense Bye